Para ahondar en este tema justamente tenemos a dos jugadoras de este equipo. Sus nombres son Carolina Venegas Morales y María José Brenes Murillo. Ellas nos acompañan el día de hoy para contarnos un poco cómo es vivir como una mujer deportista, futbolista en nuestro país. Bueno, de ahí tenemos a las dos crack. Cuéntenmelo todo ustedes, chicas. ¿Cómo es estar en la cancha? Porque ahora nos daban una clara explicación de lo complejo que es porque ustedes necesitan mucho respaldo de sus familias. Bueno, yo por lo menos llevo mucho tiempo de jugar fútbol y aunque los tiempos han ido cambiando y han ido mejorando las cosas, sigue siendo duro. Yo siempre he dicho que es un esfuerzo, quizás no un sacrificio, ¿verdad? Digo que es un esfuerzo porque el fútbol es algo que amo, que me encanta hacer, entonces no lo veo tanto como un sacrificio. Pero sí se sacrifican muchas cosas alrededor de esto, entonces lo disfruto mucho y tengo fe y sé que las cosas van a mejorar. Y bueno, para eso también nos levantamos todos los días y seguimos luchando para que esto pase en algún momento, ¿verdad? Bueno, no está claro. Y María José, ¿cómo se vivencia constantemente esa llegada al fútbol? Porque ahora me decía que tiene larga data. ¿Cuánto tiempo tiene de estarse dedicando a esto y cómo su familia ha sido fundamental en ese respaldo? Dicen que existe un porcentaje muy importante de perseverancia en el fútbol. Bueno, personalmente mi familia sí, siempre ha sido un pilar fundamental. Más que todo en los inicios, ¿verdad? Ahora es que uno ya con tantos años se maneja solo. Uno ya sabe lo que tiene que hacer, levantarse, ir a entrenar y continuar con el día. Pero además las clases, el trabajo, etcétera. Sí, bueno, personalmente ya yo me gradué, ya terminé, sí, hay que seguir estudiando, pero el fútbol sigue siendo parte de mí. Como dice Carolina, no lo vemos como un sacrificio porque es algo que amamos hacer. No nos duele levantarnos a las cuatro y media de la mañana para ir a entrenar, salir de ahí a las siete. Y ya sea desayunado, sin desayunar, vayas a trabajar, vayas a estudiar, continúe con el día a día. Cuéntame, ¿a qué ha de empezar vos? Yo tengo 27 años y empecé en ya competir, digamos, en un equipo a los 12. Pero a empezar directamente ligada en ligas menores y así. 12 años. 12, ¿vos? Yo tengo 25 y empecé como desde los 9, 10. ¿9, 10? Sí, empecé jugando con hombres, creo que todos empezamos así. Me descubrió un profesor de educación física en el colegio. Ah, ¿sí? Porque ya no sobraban hombres. Entonces tuvieron que saber a una mujer. Y te los bailaste todos. Me agarraron a mí y el profesor se quedó así, ¿verdad? Porque en su vida había visto una chica tan chiquitita jugar con varones. Y a mí me encantaba. Yo nunca le estuve miedo, nunca nada. Ya después, como en séptimo, es notable el crecimiento, ¿verdad? Ahí fue donde quisimos cambiar de masculino al colegio a ya un equipo femenino. Ahí fue donde empecé. Y, a ver, ¿esa pasión por el fútbol ya la tenían muy por dentro? ¿Era aún más una tradición familiar o era algo que ya les venía de sangre? Bueno, yo desde muy pequeña jugaba en el barrio, igual con los chiquillos del barrio. Pero, digamos, en mi caso, yo soy la menor de cuatro. Mi hermana es dos años mayor que yo y ella fue la primera que empezó a jugar. Entonces, yo la admiraba tanto porque todo el mundo la quería en su equipo. En el equipo, o sea, todo el mundo la escogía para jugar en el planche. Entonces, yo la veía. Es mucho más alta que yo y también yo, o sea, en ese momento era más pequeña todavía. Entonces, yo decía, yo quiero ser como mi hermana porque todo el mundo la quiere en el equipo y ella es muy buena y qué chiva el fútbol. Y, entonces, quiero ser como ella. Entonces, ahí me despertó esa pasión. Y, bueno, al final terminé jugando con mi hermana ya en un equipo, ya en un mundial también. ¿Qué tal, Anís? Entonces, sí, yo creo que todo empezó por mi hermana porque yo la admiraba mucho a ella. Vean cómo lo dice con total notarolidad, ¿verdad? Como, no sé, como yo vine y me monté a una nave espacial y fui a la luna, ¿verdad? Ya, vos decís, fui a un mundial y ya, ¿verdad? Pero, pucha, eso es algo muy carga. Se habla muchas veces de la definición. Yo sé que usted está en la parte de adelante en los equipos en los que ha jugado. Y yo siempre veo muy buenos goles en el caso de las mujeres. Si uno dice que eso cuesta en los hombres. El ámbito de la definición es algo que se trabaja mucho. ¿Cómo lo viven sin ustedes? Yo no sé si la profe pensará igual. ¿Por qué? Te estás riendo. Pero, sí, bueno, yo creo que el fútbol es fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi caso, por ser delantera, me toca, digamos, es una responsabilidad para nosotras definir. O sea, somos las que terminamos la jugada y nos responsabilizan por eso también. Es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Pero yo creo que, creo que más bien a veces... La vuelve a ver como que la censuran ahí. No, no, es algo que trabajamos mucho también. En Zapriza lo trabajamos mucho porque partido a partido nos quedan muchas ocasiones de gol. Y a veces no concretamos, digamos, la mayoría de ocasiones que tenemos. Pero, sí, me parece que en fútbol femenino y al menos en Zapriza tenemos muy buenas definidoras. Yo te puedo decir porque sabía que iba a hacer esta entrevista este viernes. Entonces, vi el partido. El viernes pasado, me parece que fue... No, el viernes pasado. Estaban perdiendo ustedes con Codea. Y vinieron por la lateral derecha. Venía corriendo de una manera soplada la volante derecha hacia el centro. Y la insistencia fue lo que hizo el gol, verdaderamente. Y entonces, yo conversaba de cómo hace falta mucho eso en el fútbol, ¿verdad? O sea, es que digo yo, esa capacidad de intensidad, pero sobre todo estar encima de la jugada, que fue lo que culminó con el gol, pero fue un robote casi. En la hoja de ruta crítica, que también decía la profesora, ustedes han vivenciado cosas difíciles. Díganselo a la gente. ¿Qué es lo que ha costado? ¿Qué es lo que necesitamos reivindicar? Una risa tan larga. Bueno, hagámosla. Hagamos un esfuerzo por hacerlo, aunque sea chiquita, pero que la gente le ponga atención a esto. Hoy vamos a cortar este pedacito de video para compartírselo a la gente. Y yo creo que María José Voz, sos una voz autorizada para decirle a la gente que hay cosas que tenemos que cambiar. Y hay un esfuerzo que debemos de hacer colectivo por darles a ustedes lo que verdaderamente merecen. Yo creo que de las cosas principales es la asistencia a los partidos. El aficionado es el que va a hacer que el fútbol femenino crezca, que ellos son parte de esta historia, digamos, que queremos hacer. Ahí tenemos. Que compartan con nosotros, que se den cuenta, porque tampoco podemos estar pidiendo, por favor vayan, por favor vayan. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero de ahí a, no sé qué tan mal suene, pero de ahí a rogar, ¿verdad? O sea, que vayan, apoyen. Y yo sé que se van a dar cuenta, les va a gustar, pero necesitamos el apoyo del aficionado. Que así están en el estadio, es lo que va a mover los patrocinadores, la televisión, etcétera. Es lo que ellos mejor podrían hacer. Bueno, aquí tenemos hoy al camarógrafo vestido de Batman, que es súper recontramorado. Pues bueno, ahí está la tarea de él, de que vaya al estadio también a ver mujeres. Y es una buena regañada que nos está pegando María José. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Bueno, yo he escuchado mucho de mucha gente que esto... Aproveche, pida lo que quiera. Que esto, no, que esto es un negocio, que si la gente no va, que si la gente no ve los partidos por televisión, que entonces el fútbol femenino, lo he escuchado, que es que el fútbol femenino no deja nada, ¿verdad? Entonces, bueno, si es un negocio, o sea, y sabemos que todo es un negocio, igual en el fútbol masculino, ¿verdad? Todo se trata de patrocinios, de vender entradas, del rating en los canales y demás. Entonces, yo les diría que, o sea, invitarlos a que vean fútbol femenino, a que no solo el fútbol femenino, o sea, el deporte femenino en general, realmente vale la pena. O sea, así como usted dice, que usted vio como una jugadora cerró en velocidad un centro y la otra insistió, o sea, hay muy buenas jugadas, hay muy buen fútbol, pero puede ser todavía mejor, el nivel puede elevarse conforme vayamos profesionalizando al fútbol femenino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras somos jugadoras que tienen que comportarse como una profesional, o sea, entrenamos como profesionales. Nosotros entrenamos cuatro días a la semana, jugamos fin de semana, o sea, ya son cinco días y a veces hasta seis, ¿verdad? Entonces, tenemos que actuar como profesionales, sin embargo, llevamos una vida de una persona normal, donde tenemos que cada quien ir a su trabajo, todo el mundo tiene que acomodarse a los horarios, somos 25 jugadoras acomodando horarios de que este día yo puedo jugar, este día no, porque este día trabajo, me choca con el trabajo, algunas se tienen que ir del entreno antes de que termine, o sea, correr para llegar a sus respectivos trabajos. Entonces, es muy complicado, ¿por qué? Porque si yo soy una jugadora, o sea, si yo fuera una jugadora profesional, dedico el 100% de mi tiempo a mi alimentación, a mi descanso, a prepararme, entonces tal vez no puedo hacer solo una sesión al día, sino que puedo hacer dos sesiones de entrenamiento, si necesito una sesión extra porque ocupo mejorar en algo más, entonces me dedico a eso, pero no lo podemos hacer porque somos personas normales siendo jugadoras profesionales, sin ser remuneradas como profesionales, ¿verdad? Entonces, a medida en que empecemos a entrenarnos, a cuidarnos y a recibir como profesionales, nuestro nivel se va a elevar, entonces vamos a poder darles un mejor espectáculo a la gente, ¿verdad? Pero eso nunca va a pasar si ustedes no van a los estadios, si ustedes no apoyan, si solamente escribo en una red social, es que cuando le ganen a las campeonas del mundo le creo, o sea, es un machismo, ¿verdad? Es machismo porque la selección de Estados Unidos que acaba de quedar campeona no fue campeona siempre, ni jugó a ese nivel siempre, a ellas les costó muchísimo llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero lo han logrado con el apoyo de su país, con el apoyo de la gente y Costa Rica, sin embargo, en fútbol femenino y a nivel, digamos, de selección, hemos hecho grandísimas cosas en los últimos años, hemos clasificado, hemos, o sea, en fútbol femenino, no solo a nivel de selección, sino a nivel de clubes, Zapriza ha hecho grandísimas cosas en los últimos años, en muy poco tiempo y la gente no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que empiecen a hacer la diferencia, a ver si nosotras logramos elevar el nivel y ser profesionales, porque yo creo que es la única forma de hacerlo. Hay algo muy curioso en las redes sociales, como dice Carolina, cuando la selección gana, ellas son las mejores, ¿verdad? Se habla por dos semanas, si la selección pierde, es que siempre es lo mismo, que son unas vagas, que eso, que lo otro, entonces son cosas que uno no entiende, pero a eso vamos, a exactamente todo lo que acaba de decir Carolina, el poder dedicarse a, para dar resultados, y sí, probablemente en ese momento no se logre, pero conforme vaya creciendo todo y el apoyo, todo va a ir mejorando. Es impresionante, primero, la forma en la que ustedes se desenvuelven y en la que dan esa lucha como deportistas. O sea, quien hoy está viendo el programa, sabe que le sale a flor de piel de puro corazón y aunque suene muy liguista, con demasiada agarra lo que están diciendo. De verdad que el respeto de nosotros acá en el canal 15 Universidad de Costa Rica y el apoyo, por supuesto, de las puertas abiertas de este canal para que sigan teniendo espacios para, no solamente si en algún instante ustedes desean hacerle saber algo a la gente, saber que pueden grabar un mensajito para dirigírselo a la ciudadanía. Y les digo, de verdad, tienen el espacio en el canal con todo el compromiso. Pero también le voy a dejar la tarea a Nani, que ha venido trabajando muchos esfuerzos por visibilizar desde las mujeres las vindicaciones para que las tomen cuenta y desde la academia también estén presentes con nosotros. Y creo que es fundamental. Exquisitas las palabras de María José y, por supuesto, de Carolina, que hoy le hablaba de frente y con el corazón a ustedes para decirles que las deportistas han venido ganando muchos espacios y cada vez ameritan que les demos más reconocimiento. Hay muchas jóvenes, muchas jóvenes, niñas, que cuando van a una cancha se embarrearon los pies de pies a cabeza y que llegan y el tubito les sale gotitas de agua, donde terminan limpiándose el cuerpo con un paño húmedo. Así las ligas menores hoy sufren sistemáticamente la incapacidad del deporte nacional para darles condiciones. Hoy el Zapriza es un ejemplo de esfuerzos, pero como decía claramente Carol, entrenadora del equipo oficial femenino, que hay muchas cosas en las que ellas han logrado que la gente crea en ellas. Yo creo que todos los equipos no solamente deben ponerle atención a las palabras de Carol, sino también hacer un esfuerzo para que esas canchas, en lugar de prestárselas a los que van a ir a la cantina, y esto no lo digo en detrimento de los hombres, sino en reconocimiento a gente que profesionalmente está esforzándose para llegar lejos, que le demos esos espacios. Y bueno, hoy le hicimos un homenaje a las mujeres en el deporte a Canal 15, Universidad de Costa Rica. Es un honor tener a mujeres como ellas, otras gladiadoras, crack del fútbol. Y bueno, me despido con Nani, que vino vestida de morado. Sí, no lo hice a propósito, pero está muy bien esta elección. La disciplina, la dedicación, el esfuerzo que estas mujeres con las que hemos hablado hoy, y todas las mujeres del deporte nacional, con el que viven todos los días de sus vidas, desde que son niñas, esta disciplina es la que de verdad tiene que meterse y estar muy clara, y de verdad volver a ser valorizada, porque la igualdad tiene que buscarse en todos los frentes, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, y también en el deporte. Esa igualdad de salarios, igualdad de acceso, igualdad en un sistema para que ellas puedan, aparte de trabajar, aparte de estudiar, puedan desempeñarse como deportistas y ser plenas y ser felices. Eso es lo más importante. Y bueno, desde Canal UCR queremos promover también la inserción de las mujeres en el deporte, y no solo cuando les va bien, sino también cuando les va mal, porque son maravillosas.